Tercer invitado de la noche. Es un músico enorme, realmente reconocido en todo el mundo. Un gran cantante, compositor y además un gran productor que decíamos al principio del programa, la cantidad de grupos con los que ha trabajado, ha producido más de 100 álbumes y de bandas muy, muy importantes. Además poniendo siempre el foco en el ADN de lo local, de qué tiene esa música en cada lugar, en cada localía. Es un hombre también multipremiado, entre otras cosas ha recibido ni más ni menos que dos premios Oscar, dos Grammy, 15 Grammys latinos, dos Baftas y un Globo de Oro. No, 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 así sí. Es impresionante, entre otras cosas, ¿no? Recibimos con un fuerte aplauso en Sonríe a Gustavo Santolalla. Qué honor, qué saludo. Hola. Hola. Qué gusto tenerte acá, Gustavo, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. De verdad, y bueno, y por supuesto decir que te estás presentando en Montevideo el 3 de octubre en el Auditorio del Sodre con tu espectáculo Desandando el Camino. Contanos un poco de qué se trata esto que ya has presentado en Argentina y que vas a seguir también presentando en otros lugares después de Montevideo. Bueno, sí, es una gira. Viste, soy una persona que siempre ha mirado hacia adelante y me he tratado de no quedarme en una zona de confort, pero siempre estar probando proyectos nuevos, cosas nuevas. Así que de artista, cuando empecé con Arco Iris, pasé a productor y de productor hacer música de películas y después hacer música de videojuegos y ahora estoy en los musicales. Pero bueno, llegó un momento hace no mucho tiempo que como que decidí tomar una pausa y mirar un poco y ver cómo es que llegué hasta aquí. Entonces decidí hacer un repaso de mi vida a través de lo primero que hice cuando empecé a crear, que fueron canciones, que es algo que la composición de canciones me acompaña hasta el día de hoy. Entonces es un repaso de mi vida a través de las canciones que realmente yo las estoy redescubriendo y mucha gente las está descubriendo, porque hay muchas de esas canciones que las he tocado en vivo y desde ya nunca como Gustavo Santaolalla, porque siempre he sido parte de grupos o de Arco Iris o de Soluna, de Wet Picnic o hasta de Bajo Fondo. Claro, es cierto. Pero como solista Gustavo Santaolalla nunca me he presentado. No nombré que sos fundador ni, por supuesto, del colectivo Bajo Fondo, donde hay varios muy destacados y bueno, que ha sido también muy importante. Claro, aquí es una oportunidad para escucharte a ti, que otras veces estás acompañando a otros o formando parte de un grupo y es algo muy lindo porque, bueno, pasa un poco por toda mi vida. Tiene una sensación de frescura y de algo nuevo, porque te vuelvo a decir, no son canciones que yo las he tocado miles de veces, ni que la gente esté acostumbrada a escucharlas, pero también, aparte de las canciones, hay algo también de la música de las películas, algo del videojuego. Bastante, muy personal el show, muy, muy, tiene que ver mucho conmigo. Claro, qué lindo. Con mi vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso va a salir. El Sodre, un lugar precioso para ver algo así también. Sí, en el Sodre, que es un lugar espectacular. He tocado ahí con Bajo Fondo, generalmente, pero bueno, es un gran desafío para mí también tocar ahí como solista y bueno, espero poder cumplir con las expectativas. Siempre aquí el público ha sido muy generoso conmigo y me encanta venir a este lugar. Tengo un amor especial por Uruguay, por este país, adoro y no lo digo de la boca para afuera, siempre me encantó y he trabajado con el peyote asesino, con la vela Puerca, bueno, con Bajo Fondo. Con Drexler también. Y he venido muchas veces desde muy chico aquí a tocar, así que es una alegría inmensa para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes y traer mi música. Esta vez en una cosa que sea mucho más personal. Sin duda. Bueno, eso va a ser el 13 de octubre, ya saben, vayan viendo, sacando sus entradas. Pero ya mismo arrancamos el ¿Es cierto qué? de Santa Ola. Gustavo, ¿es cierto que la primer canción que vos compusiste fue una chacarera dedicada al cura de tu escuela? No, el cura de mi parroquia, la Sagrada Familia, el padre reina, y es cierto, y aparte recuerdo que la primera estrofa decía, señores, en la parroquia hay un cura muy ladino, uno pasa por la puerta y lo comida con vino. Pero es lo único que me acuerdo. Bueno, gran señal igual. Pero además era la época en que vos pensabas ser cura, que estabas decidido a ser cura. Sí, porque siempre tuve un interés por todo lo que hace a la esencia de la vida y un poco saber quiénes somos, de dónde he venido, por qué, por qué estamos acá y qué es esto de la vida. Siempre tuve esa curiosidad. Y entonces fui criado católico y al principio, bueno, quería ser cura, pero bueno, tuve una crisis espiritual a los 11 años y ahí como que me fui con un planteamiento al cura que me llamaron a mis padres y que me querían exorcizar. No te puedo creer. Exactamente. La llama del rock era eso, claro. Y mi padre, que era un tipo muy sabio, me dijo, no, si vos esto no lo sentís, no lo tenés que hacer más. Y nunca más se habló del tema. Y ahí yo seguí siempre en mi búsqueda, siempre me interesó mucho. Después, por eso también viví una vida muy especial con Arco Iris. Y luego siempre seguí con esta búsqueda hasta el día de hoy, tiene que ver. Ahora después vamos a ir con otra pregunta a eso. Pero además, a esa edad, tipo cinco años, tu abuela te regala una guitarra, puede ser. Es verdad. Y ahí define también esto de tu vínculo con la música. Mi abuela me regaló mi primera guitarra cuando tenía cinco años y ahí comencé mis primeros estudios. Mi madre era un poco una guitarrista frustrada, siempre quiso estudiar y no se le había dado la oportunidad. Y realmente ella fue muy importante para mí, para apoyarme en el tema de aprender la guitarra. Cómo rinde regalar instrumentos a los niños en el programa de hoy. Los dos músicos, alguien le regaló algo de prepo y salieron músicos. Y es cierto, Gustavo, que tu primera profesora de música te dejó de dar clases y un día te dice, su oído puede más que mi teoría. Y ahí dijo, ya está. Sí, la frase fue, su oído puede más que mi música. Se lo dijo a mi madre. Como diciendo, que no lo venga más. Sí, pero se refería a su, cuando decía mi música, se refería a la parte académica con lo cual siempre fue muy dificultoso para mí porque creo que vino acompañado del hecho que tenía mucha facilidad para tocar el instrumento desde que empecé. Entonces yo me aprendía las piezas de memoria, las tocaba y entonces la profesora agarraba y se le daba mucha bronca porque sabía. Me tapaba la partidura y me decía, bueno, ahora empecé desde acá. Y yo no tenía idea de dónde era. Tenía que empezar desde el principio la pieza porque me perdía. Así que, bueno, ahí ella, digamos, me abandona, pero ahí es donde yo empiezo a comprobar mis primeras canciones a los 10 años. Muy chico, muy chico. Sí, sí, sí. Claro, impresionante. Qué ocurre. Al repasar tu historia. Y hoy nombrabas Arcoiris, esta banda muy importante en tu vida, en tu carrera, a fines de los 60. Y es cierto que en esa época viviste en una comunidad y conociste a Dana, una mujer que fue muy especial en tu vida. Totalmente. Dana era una especie como de nuestra guía, nuestra gurú en ese momento. Y llevamos una vida sumamente particular porque vivíamos en comunidad, pero era una comunidad, digamos, que no representa para nada lo que uno se puede imaginar como una comunidad hippie. Sí, teníamos el pelo largo y la barba. Muy disciplinada, ¿no? Pero vivíamos una vida extremadamente disciplinada. Más monacal, capaz. Yo llevé una vida monástica entre los 18 y los 24 años. No tomábamos alcohol, no comíamos carne, no hacíamos ningún tipo de droga y practicábamos el celibato. Así que llevé una... Bueno, pero digamos, aprendí muchas cosas. Después, cuando me fui de ahí, recuperé todo el tiempo perdido. Eso sabés que lo tenía preocupado, Pablo, ahora que lo aclaraste. En todo sentido, pero... Fueron varios años, ¿no, Gustavo? Pero fueron entre los 18 y los 24 años, en años muy claves también del éxito de Arco Iris. Así que digamos que las tentaciones estaban todas ahí. Pero fue muy bueno y aprendí realmente muchas cosas muy adelante en el tiempo, en el sentido de que hay muchas cosas de las cuales hoy se habla del tantra yoga o de ayunar. Nosotros ayunábamos todos los lunes una vez por semana, en fin, el vegetarianismo. Meditar. Cosas, la meditación, todas cosas que digamos luego con los años, pero en aquel momento te aseguro que nos miraban con una cara de... Claro, el año que 67, 70 por ahí. Sí, exacto. Entre los fines de los 60, por ejemplo, 70. ¿Y eso era en Buenos Aires ciudad o estaban más apartados? Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, soy bonaerense, pero empezamos viviendo en Bulón, o sea, como comunidad en la provincia de Buenos Aires, pero después nos mudamos a la capital. Mirá. Gustavo, hoy sos abuelo, tenés tres hijos con dos mujeres distintas. Correcto. Y es cierto que cuando nació uno de tus hijos... Mi hija. Uno de tus hijas. ¿Tu ex mujer estuvo ayudando en el parque? Participó, participó ahí en el parque. No es que estuvo ayudando directamente ahí haciendo, pero estuvo ahí. Nos acompañó. Pero estuvo presente y sí fue parte de ese momento, sí, sí. Es cierto. Pero ¿y qué? Y la que paría, todo bien, ¿no? Por supuesto. La que paría está por acá. Qué grande. Su actual mujer hace 20 y pico de años, ¿no? Claro. Qué ejemplo de todo era. Vos tenés una idea muy comunitaria y muy de que todo está vinculado con todo, que quizá no es lo que abunda más. Es que está todo vinculado con todo. Exacto. Está todo, hay que darse cuenta nada más. Pero todo está vinculado con todo. Por eso es tan importante todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos afecta a todos. Exacto. Sí. Claro. Lo increíble también es que además justo las dos mamás de tus hijos también lo entendieran de ese modo. Esa ha sido una bendición. Pero bueno, también lleva su trabajo, ¿no? Claro. Como todo en la vida, lleva trabajo lograrla. Todo. Y Gustavo, yendo ya a la época de los Oscars, ¿no? Sí. Oscar, es una demencia absoluta. ¿Es cierto que cuando ganaste el primero por Secreto en la Montaña, estaba Spielberg ahí en la vuelta y te encaró? Es cierto. Te fue a saludar. Estive en el propio. Cuando terminó, digamos, la ceremonia, ahí primero como una cena, digamos, y se acercó él directamente, motocropio, a saludarme y a felicitarme por la música de Secreto en la Montaña. Sí, es cierto. Qué impresionante, ¿no? También para vos. Muy impresionante. Quizá ahora ya es normal. No, no, nunca es normal. Todavía es algo que no... Me resulta difícil creer lo de los dos Oscars. Aclaremos que este señor además vive en Estados Unidos hace muchos años, ¿no? En California. Vivo en California. Y es cierto que esa noche, la que estaba mencionando Pablo, cuando ganaste ese Oscar de año 2006, te fuiste a festejar a cuatro fiestas, entre ellas una de Elton John. Sí, es cierto. Ay, qué divino. Fue una seguidilla. Una noche hermosa. Apagué el celular, apagué el celular para que no hubiera ningún tipo, y sí, con mi mujer nos fuimos a festejar ese logro tan importante, tan distinto, tan especial. Sí, era el primero además, ¿no? Quizá nunca habías pensado, bueno, estar con una estatuilla en tu casa. Era absolutamente increíble, pero te aseguro que el segundo era casi más increíble que el primero. También, al año siguiente. Al año siguiente, sí. Ahí metieron fiesta, la primera fue la de Gobernors Ball, que es al lado del Teatro de Coda. Después metieron, la tercera fue la de Vanity Fair, que es una revista, y cuarta la de Focus Feature, que es la que distribuye. Pero me interesa algún pique, una fiestota hecha por Elton John, a mí me saca, me saca la policía, el helicóptero que hay dentro. Cómo era eso, hermoso, imagínate. Muy lindo, y aparte, bueno, yo había escrito la canción, digamos, con la que ganamos el Golden Globe, A Love That Will Never Grow Old, que grabé con Emilio Harris. La escribí con Bernie Taupin, que es el letrista, digamos, icónico de Elton John. Entonces estuve también ahí con Bernie y estuvo muy lindo. ¿Es cierto, Gustavo, que últimamente te ha dado mucho por leer e investigar sobre física cuántica? Es cierto, absolutamente, me encanta. Explícanos un poquito, para el que está del otro lado, dice, ¿qué es física? Yo sé que es un tema enorme, inmenso. Bueno, así como está la explicación del universo, de la vida, digamos, a través del pensamiento de Einstein, que se ocupó más de las cosas grandes, como los agujeros negros, la materia oscura, los planetas. Entonces, hay una explicación también del mundo a través de la cuántica que va a lo más pequeño, a lo más chico, a lo que es más diminuto todavía que el átomo, ¿no es cierto? A través de estos lugares donde hay colisiones de átomos, ¿viste? Se ha perdido el átomo y hemos descubierto que el átomo también tiene otras cosas más chiquititas adentro. Y una de las cosas que aprendes con la física cuántica es que las partículas, los electrones, se comportan de una manera distinta cuando son observados y cuando no se observan, ¿no es cierto? Entonces, que de alguna manera el observador modifica la realidad. Y una cosa que pasa con la cuántica es que un electrón, por ejemplo, y hay una forma de explicarlo científicamente, puede estar en un lugar y en otro lugar, pero al mismo tiempo. ¿De algún modo modifica el sentido del tiempo que tenemos como humanidad? Es que el tiempo en realidad no existe, es una convención que hemos creado. Entonces, el tiempo no existe, es algo, el pasado, presente, futuro es una convención. Una de las cosas que con la física cuántica está también, voy a decir, probado científicamente, es que todos tenemos dos cuerpos, o sea, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. El cuerpo físico sí responde a las cosas que estamos atados, ¿no? A la mañana, a la noche, esto y lo otro. Pero el cuerpo energético, no, se desplaza entre el pasado, el presente y el futuro a velocidades más rápidas que la de la luz. Entonces, no es que se puede, ocurre que en realidad el cuerpo, sobre todo cuando dormimos, cuando estamos en el periodo del sueño, el cuerpo energético nuestro viaja al futuro, mira, escanea el futuro, vuelve y nos dice más o menos y nos sugiere qué caminos tomar. Obviamente que depende cuán vos mejor estés, es lo que te va a traer del futuro, digamos, y que te va a orientar. Pero por eso, digamos, la intuición y todas esas cosas, cuando están bien afinadas, aciertan, ¿no? Viste esa gente que tiene una gran intuición, que dice, voy a tomar este camino, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro. ¿Y todo esto comenzó en ti como una gran inquietud? ¿Lo empezás a estudiar solo o fuiste a alguien que te enseñó? No, no, lo empecé a estudiar solo porque está muy ligado también a esta inquietud de la búsqueda espiritual, si se quiere. Porque a través de la cuántica llegás a cosas que tienen que ver mucho con la búsqueda de cómo empezó todo esto y cómo se explica la vida y esto, que en realidad es fruto de nuestra conciencia. Todo esto que vemos que es totalmente ilusorio, todo esto es fruto de nuestro pensamiento, de nuestra creación, de nuestra conciencia, de la de todos en conjunto. Entonces, es algo que me interesa y que me fascina. Es complicado y es difícil y yo no lo termino de entender totalmente todo, pero bueno, estoy estudiando. Estás en eso, estás en eso. Te voy a dejar planteada la próxima pregunta para después de la tanda, ¿te parece? Dale. Y mirá qué pregunta, ¿es cierto que el mismísimo Eric Clapton te convocó para trabajar en una película sobre su propia vida? ¿La respondemos? Déjame que lo venga, lo voy a pensar, lo voy a pensar en cuesta vida. Pénsalo, Gustavo. Enseguida de la tanda seguimos con Gustavo Santa Blaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Un gorrión se escapa de tu voz En el río